Saludos cordiales, mi nombre es Alex Iván Vallefranco, actualmente estoy en el decanato de la Escuela de Derechos y Justicia y el día de hoy tenemos el quinto, la quinta entrevista en diálogos del derecho y la cotidianidad. Tenemos una invitada especial, quien nos visita desde Alemania actualmente, ¿no? No, Marianela Maldonado, la profesora es parte de los profesores, parte del cuerpo docente de la Escuela de Derechos y Justicia del IEN y el día de hoy tenemos la alegría de tenerla acá en el set justamente para hablar de una de sus publicaciones recientes de la cual también participó nuestro docente Milton. Milton, por favor, ¿nos puedes hablar un poquito sobre esta obra en la que coordinaste y que participaron varios exponentes del derecho a la niñez y adolescencia? Gracias, estimado Alex. Bien, saben que esta obra tiene como un sentido más que del tema de investigación, es parte de un producto, creo yo, de las voces de niños, niñas y adolescentes. Se hizo con un encuentro de una cobertura de aproximadamente 35 mil personas a nivel latinoamericano, creo que también hubo personas de Europa y otros continentes. Y resultado de eso, con Marilena y con otros autores también que formaban parte, digamos, de este círculo de hablar de los derechos de la niñez, pensamos que había que reflejarlo en la obra, que había que tratar de manifestar. Ahí Marilena ya puso, digamos, su gran aporte, ella con toda la trayectoria que tiene, que quizá Dayan nos va comentando un poco también, porque creo que eso es lo que forja también el sentido dentro del artículo que ella nos propone. El libro que nosotros publicamos se tituló Derechos de la niñez y adolescencia en discusión, nueva normalidad, excepción y pandemia. Entonces ya desde el mundo sabemos un poco el contexto de qué es lo que va, pero, estimada Marilena, yo sí quisiera, digamos, un poco que tú nos cuentes quizás toda esa discusión que está de fondo, esos problemas antes de la pandemia, qué es lo que pasa ahora con los derechos de la niñez y adolescencia en el Ecuador, y quizás también desde una visión un tanto global. Muchísimas gracias por la invitación, muchas gracias al doctor Alex Valle, gracias Milton por esta excelente oportunidad para hablar sobre, no solamente del artículo ni del libro, sino en realidad qué es lo que pasó con los derechos de la niñez y adolescencia antes de la pandemia, durante la pandemia y ahora que estamos en un lento proceso de normalidad. Creo que es importante tomar en consideración que antes de la pandemia nuestros niños, niñas y adolescentes siempre fueron vulnerados en cuanto a su atención en base a la atención de los derechos fundamentales que ha declarado no solamente la Convención de los Derechos de Niños, sino también nuestra Constitución. Hemos visto antes de la pandemia cierto problema en cuanto a la atención a nivel judicial de pensiones alimenticias, de juicios de divorcio, de temas de tenencia, para contestar. Durante la pandemia, al momento que tuvimos que permanecer en nuestros hogares, nuestros niños y niñas y adolescentes fueron sujetos de muchas vulneraciones, tanto en cuanto dentro de la misma casa han estado viviendo con el agresor, les ha tocado vivir con su madre, con su padre, con sus familiares y su familia empleada de una manera poco usual. Sabemos que el acceso al internet es una problemática que hemos tenido dentro de las poblaciones de la niñez de adolescencia en materia rural, donde muy pocas familias pudieron darles el derecho a la educación a sus hijos en virtud de que no contaban ni siquiera con un teléfono, o peor, con una computadora. Entonces, estar aislados de sus amiguitos, estar aislados de su medio natural, tener que estar en un espacio reducido, porque no todas las familias ecuatorianas, como todos sabemos, tienen un espacio familiar amplio, ha causado muchos problemas a nivel familiar, psicológico y emocional. Entonces, esta obra y el artículo que yo he desarrollado dentro de esta obra tiene mucho que ver con cuáles han sido los derechos que han sido vulnerados, que se han visto lesionados dentro de la época de la pandemia, y cuál ha sido la situación antes de la pandemia. ¿Qué ha hecho la Convención Interamericana de Derechos Humanos al respecto? Si es que ha habido algún refuerzo en alguna resolución en cuanto a poder determinar las prevenciones y las determinadas políticas públicas en cuanto a protección de los derechos de nuestros hijos. Asimismo, pienso que dentro de la pandemia se han reforzado mucho los temas de mediación familiar. Yo tengo una pregunta, para ir luego ya de a poco, obviamente hablando de tu artículo, una pregunta general respecto de la pandemia, y quizás es del hecho de que, bueno, la violencia siempre ha existido, la violencia contra los niños también siempre ha existido. ¿Qué es lo que pasó en la pandemia? ¿Se develó una violencia invisibilizada en la cotidianidad, que siempre existía, pero que en la pandemia, digamos, se vio de una manera mucho más notoria? ¿O quizás los efectos de la pandemia, del encierro, del estrés, de la pérdida de empleo, etcétera, aumentó la violencia? ¿Qué hay dentro de esta investigación? Sí, efectivamente dentro de mi artículo yo menciono un poco qué es lo que ha pasado con la relación parente-filial dentro del hacinamiento. qué es lo que pasó con las demandas de pensiones alimenticias y los incidentes de rebaja de pensiones alimenticias, en virtud de que gran parte de nuestros padres perdió su trabajo. ¿Qué ha pasado dentro de la justicia? Se han llenado las demandas de incidentes de disminución de pensiones, sin embargo, se trata en el artículo también un poco sobre la posibilidad que se ha dado a las familias para poder llevar a cabo una medición o una conciliación o un acercamiento. Sin embargo, en las poblaciones, en los sectores más rurales de nuestro país no se dan ese tipo de situaciones. Entonces, se agrava la violencia, se intensifica el estrés y lógicamente los niños se sienten mucho más impotentes porque no pueden salir a ejercitar su derecho a la educación, su derecho al deporte, a la recreación, a desarrollarse dentro de un medio ambiente sano. ¿Qué se vulnera ahí? El desarrollo integral de la ley que deben cubrir todos los derechos contemplados de nuestra Constitución y, sobre todo, en el Código de la Niñez y de Adolescencia, en sus artículos de inumerado de la ley reformatoria. Aprovechando toda esta parte, si bien es cierto, cuando suceden estas crisis, las grandes funciones, podemos ver de manifiesto que hay vulneraciones, digamos, como que hay puntos que resaltan lo mal que puede estar en la sociedad. No obstante, en ello, también se presentan escenarios de oportunidades. ¿Cómo qué aspectos dentro, en este caso, para el derecho de la niñez y adolescencia se ha podido aprovechar como estrategia de herramientas? Conversabas tú de la mediación familiar, otros aspectos. ¿Cómo le ves tú ese escenario de oportunidades? Como todo lo negativo, se puede ver dentro de lo negativo las cosas positivas. Las ventajas y las desventajas del periodo de hacinamiento dentro de la pandemia ha producido algo positivo dentro de la mediación y de los métodos alternativos de solución de conflictos. Esto es la mediación en materia de derechos de niñez y adolescencia, la mediación en materia de familia, en cuanto se ha intensificado las demandas de nuestros usuarios para poder asistir, en lugar de presentar demandas judiciales, presentar las respectivas solicitudes a los diferentes centros de mediación para poder llegar a un cercano. Entonces, los centros de mediación, inclusive dentro de la provincia de Pichincha, están abarrotados de peticiones e invitaciones de mediación en temas de familia. No todas las cosas son susceptibles de llegar o alcanzar una mediación. Hay discusiones dentro de los diferentes centros de mediación que dicen que, por ejemplo, la patria potestad no es susceptible de llegar a una mediación en virtud de que la patria potestad es la institución madre de la niñez y adolescencia. Es la institución que cubre todo ese conjunto de derechos y deberes, tanto del padre como de la madre sobre los hijos. Y hay muchos centros de mediación que discuten y discrepan de otros en virtud de que dicen que eso sí debe resolverlo el juez conforme lo determina el Código de la Administración de Educación. Sin embargo, y si me preguntas dentro de la pandemia si es que ha habido acuerdos positivos, actas de mediación en donde ambas partes han podido resolver visitas, alimentos y tenencias, sí, hemos tenido efectos positivos. Sin embargo, existe siempre algunas familias que se resisten a avanzar en el método alternativo, en la posibilidad de renunciar a una jurisdicción voluntaria e irse a la mediación. ¿Pero qué hay con el tema, volviendo nuevamente a la violencia, no? Más allá de estos temas posibles de mediación que están entre los padres, ¿qué alternativas tienen los niños, las niñas, para reclamar, no es cierto, que han sido víctimas, no? Porque en otros países hay algún sistema, no es cierto, de efectivamente reclamar, donde va el niño directamente y puede hacer pues hasta su denuncia y entra en un sistema de cuidado, de protección. Acá en el Ecuador hay algún sistema, hay alguna política pública en esa protección, ¿qué se debería hacer? Y pienso además, ¿no?, como una segunda pregunta, que estos temas no son transingibles, no es cierto, no son negociables, no son susceptibles de una mediación. Gracias, doctor Valle, por las dos preguntas. Efectivamente, todos los derechos de los niños, niñas y adolescentes no son susceptibles de una negociación. Por decirles, y citarles un ejemplo, los derechos, el derecho a la alimentación no es susceptible ni siquiera de compensación y aún se deben derechos de alimentos aún cuando los niños vivan bajo el mismo techo de la persona que le presta, que le da ese servicio, que le cubre ese derecho, que es el alimentante o el padre, o también la madre en ciertos casos. Sin embargo, atendiendo al tema de la mediación, no todos los temas son susceptibles de mediación, eso es correcto, dentro de cuáles son los derechos que tienen los niños de ocurrir directamente a denunciar la violación de sus derechos. Lamentablemente, en el Ecuador tenemos, sí, la normativa, tanto en el CONA, en sus artículos 11 y 60, que dicen que el niño tiene el derecho a ser escuchado en todas las situaciones, en todas las problemáticas que les afecten. Sin embargo, esto no se conecta con el artículo 11 del CONA, que dice y habla sobre el principio del interés superior del niño, que más que un principio, debe ser una garantía y una responsabilidad, tanto del Estado como de la sociedad, garantizar y dar la viabilidad, justamente en el diseño de políticas públicas adecuadas, desde las ONGs, desde la Defensoría del Pueblo, desde la Defensoría Pública, desde la Función Judicial, atendiendo y especializando, no solamente a los equipos técnicos, trabajadoras sociales, psicólogos, sino también especializando a los jueces. Hay muchos jueces de familia que no tienen ni siquiera un masterado, ni una maestría en Derecho de Familia, y no saben ni siquiera cómo llevar a efecto esas audiencias reservadas que deben tener con los niños. No hay que tratar a los niños como objetos, sino como sujetos de derechos. Perfecto, ahí, justo tomando las últimas palabras que tú mencionas, la idea de sujetos de derechos y pasar a esa idea del objeto de protección que comúnmente se tenía en el caso ecuatoriano y en otros países de Latinoamérica. Hay grandes temas que justo intentan resolverse a través del principio del interés superior, entendido sea como derecho, sea como garantía, sea, digamos, también dividiéndolo dentro de las obligaciones del Estado, pero, claro, ahí hay algunos temas que creo que nos quedan pendientes en el caso ecuatoriano, y uno de ellos es el tema de la copa de la entidad, entre otros temas que quizás después lo vamos conversando, pero, partiendo de eso, ¿qué opinión tienes? ¿Cómo ves actualmente el escenario ecuatoriano, no solo en el ámbito jurídico, sino también por tu experticia, qué impacto esto tiene ya en las relaciones entre las personas, de las familias ecuatorianas? Bueno, como todos sabemos, hace pocos meses, si no son semanas, la Corte Constitucional declaró la tenencia preferencial materna inconstitucional, es decir, el principio de equidad y de igualdad en cuanto al uso de responsabilidades y el derecho que tiene tanto el padre como la madre de ejercer la responsabilidad del cuidado de él. Entonces, dentro de esta sentencia de la Corte Constitucional existen ciertos parámetros de evaluación y de aplicación en cuanto al principio del interés superior del niño, que creo que son bastante acertados. Sin embargo, no hay que irnos a los extremos. Creemos firmemente que dentro del Ecuador, así como en otros países, inclusive de la Unión Europea, hablo en el caso de Alemania, que ni siquiera en el libro de ellos, del Código Civil o Brunkesetz, ni siquiera han pensado en incluir los derechos contemplados en la Convención de los Derechos del Niño dentro del clínico. Entonces, yo sí creo que es importante asumir que esta problemática afecta a naciones, a pueblos, a sociedades, a culturas, y que al final de los tiempos los únicos que sufren las consecuencias de esta falta de aplicación del principio de comparentalidad, de igualdad, de responsabilidades entre padres y madres son nuestros hijos. ¿Pero qué hay detrás de esto? Porque ha habido una lucha de largo tiempo también de organizaciones, de colectivos que han reclamado precisamente este tema de igualdad, es decir, esa presunción de que la madre tiene por default, por defecto, la tenencia, ¿no es cierto?, del niño en niña, adolescente, y ahora frente a este nuevo paradigma de que el padre también puede tener esa tenencia, ¿no? ¿Qué elementos son indispensables? Es decir, por ejemplo, si hay temas de maltrato, de malas condiciones, debe haber varios elementos como para que el juez se pongan en consideración esto, ¿no? Sí, efectivamente, ahora existen ciertos nuevos parámetros que antes también existieran pero no se aplicaban, ¿no? Es el grado de apego que tiene el niño preferencial hacia la madre o hacia el padre, si es que existen antecedentes dentro de la familia de violencia intrafamiliar, sea en contra de la madre, del padre o en contra del niño, si es que existen antecedentes de posible abuso sexual de una de las parejas o nuevas parejas de los padres, en caso de que los padres ya no vivan juntos, entonces son muchos los parámetros que se deben tomar en consideración y que por eso es mi insistencia, para que se puedan aplicar bien los parámetros, para que se garantice el principio de interés superior de los niños, es necesario que existan jueces especializados en el área, porque un juez civil, un juez penal, un juez de derecho tributario que resuelva casos de temas administrativos no puede resolver temas de familia porque no tiene el conocimiento es difícil. Pienso yo que, más que hacer unas conclusiones del tema de viñez en el Ecuador, que es bastante amplio, tenemos muchos retos, quizás tú puedas reflexionar y contarnos en esa medida cómo esperaríamos o qué tenemos como proyectivo en el Ecuador de aquí a unos 5 años, unos 10 años, cuáles son esos grandes retos, por ejemplo, en tema de salud, tema de educación, actualmente el tema de las vacunas, por ejemplo, todos estos retos que creo yo todavía quizás, un poco especulando de los datos que existen, no el Estado ecuatoriano, el gobierno, la política pública, no se ha acercado a la problemática central y esto sabemos que en temas de viñez a largo plazo va a representar un gran efecto negativo para toda la población. Gracias, Milton, por la pregunta. La niñez de hoy será la población adulta del mañana. Creo que es importante y yo como exdefensora del pueblo de la Junta del Ecuador he visto dentro de los propios mecanismos de protección en donde hemos estado trabajando en territorio justamente con esta problemática que hay que trabajar desde la política de la prevención. Es decir, desarrollar programas de educación desde las familias, después en los colegios y finalmente en las universidades justamente para no alcanzar el problema ya cuando el problema se desarrolló, sino que prevenir el problema, que no pase la situación de vulnerabilidad y continuar adelante reforzando en la política educativa y de prevención en los colegios o en las universidades a favor de nuestros hijos. Yo quisiera finalmente Marianela que hagas un llamado quizás a todos nuestros estudiantes de la Escuela de Derechos y Justicia como eres parte del claustro docente del cuerpo docente quizás a interesarse a investigar en estos temas a escribir también estos temas a generar debate entonces quisiera más bien que hagas un llamado a propósito los 50 años también del día Muchísimas gracias doctor Valle sí, efectivamente para mí en primer lugar es un placer volver a mi país por unos días y tener la oportunidad de compartir con mis colegas docentes estos momentos de conversatorios y prácticas y simposios pero creo que más allá de eso al momento de escoger una especialidad y creo que estamos llamados nosotros como especialistas en derecho y en derecho de familia y de domicilio a desarrollar investigaciones proyectos de investigación que garanticen esta problemática que sufre el niño diariamente es decir esta guerra que tiene el niño en su interior en que voy a estar con mi papá o voy a estar con mi mamá en el desarrollo por ejemplo de un proyecto de investigación que analice la constitucionalidad en la medida de apremio personal que sufre el padre que no tiene trabajo que no puede o no está en condiciones de pagar una pensión alimenticia y que tiene que a veces pasar 30, 60, 90 días presos sin poder salir a buscar trabajo hasta qué punto se puede garantizar el derecho y la constitucionalidad de esta medida y cómo debemos ponderar los derechos humanos de la niñez y de la familia a favor de nuestros niños pensemos que los niños las niñas y adolescentes al igual que las madres lactantes y las personas con discapacidad o personas adultas mayores deben ser tratadas con la debida importancia es decir en primer lugar siempre pensando en que el interés superior de nuestros hijos va por delante y finalmente yo quiero agradecer a Manuela Maldonado por esta entrevista por ser amiga compañera y colega en estos temas de derechos de la niñez pero también de esta institución que es el Instituto de Actos Experimentacionales al doctor Alex Valle como decano de la Escuela de Derecho y Justicia creo importante recapitular que esto no es una cuestión solo quizás de la universidad sino es un compromiso de la sociedad y del Estado de las familias de las comunidades y que todos estamos prestos para pensar ya y romper ese esquema de niños, niñas y adolescentes como géneros de protección y pasar a ser considerados como sujetos de derechos siendo ellos los portavoces de su propio llamado de sus propios derechos muchas gracias a todos gracias a ustedes